¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué? No aviso, ¿le meta nadie? Yo le aviso porque no se ve lo que pasa. No, ¿qué es que? ¿Qué es que? Usted prenda mi foquito, por favor, que no me dan y a danos. ¿Qué? 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 No, a mí no, te diste. ¿Qué? 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 ¡Meñez esto, Moyano! Ya, pues Moyano, respóndame. Ya, vamos a empezar con el corteo. ¡Vamos! Ahora. Apretén nomás nada más que eso. Apretamos nomás. Solamente apretar nada más que eso. Cuatro. Hay que abrazar. Cuatro. 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!